Mira, pero para que tu quieres stock en esa p***ola, si eso es para tu moverte así un pericabo Pero bueno, vamos a quitarle el stock, cabrón Para un cero chiquito Como tú, chiquito, cabrón No se para Como tus manos, que el control no lo puedes coger bien ¿Por qué? No entiendo el chiste, por favor Este dice que yo tengo las manos que quieras Como un T-Rex, loco No te paras, yo, va A mi, sin cojones me tiene El Wingspan Por lo menos, por lo menos, mi amigo, más de 100 puntos El Wingspan tuyo, más pequeño que el Miguel, estaba hablando ¿Qué llamada tiene Wingspan? Yo tengo más, cabrón, que yo tengo más Wingspan en oreja que yo en pedazo Jovan, Jovan iba a buscar el Conflay arriba de la nevera y tenía que buscar la escalerita Jovan está como el meme del coronavirus que no se puede lavar las manos porque no llega No, el T-Rex El T-Rex no se ve, el de reta no Sí No 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 No